Ni Juana la Cubana Mueve muy bien los hombros y también la cintura Y a todos los que bailan le ponen sabrosura Ni Juana la Cubana, tampoco la Peruana y ni la Colombiana Saben bailar la cumbia como la Mexicana Mueve muy bien los hombros y también la cintura Y a todos los que bailan le ponen sabrosura Háganle una rueda a Juana, también a la Mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la Mexicana La Cubana lo que baila es la rumba y la Mexicana cumbia La Cubana lo que baila es la rumba y la Mexicana cumbia Ni Juana la Cubana, tampoco la Peruana y ni la Colombiana Saben bailar la cumbia como la Mexicana Mueve muy bien los hombros y también la cintura Y a todos los que bailan le ponen sabrosura Háganle una rueda a Juana, también a la Mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la Mexicana La Cubana lo que baila es la rumba y la Mexicana cumbia La Cubana lo que baila es la rumba y la Mexicana cumbia Háganle una rueda a Juana, también a la Mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la Mexicana La Cubana lo que baila es la rumba y la Mexicana cumbia La Cubana lo que baila es la rumba y la Mexicana cumbia Háganle una rueda a Juana, también a la Mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la Mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la Mexicana cumbia Háganle una rueda a Juana, también a la Mexicana cumbia